Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a Noticias El Canal. Saludamos a todos los que siguen nuestra señal a través del canal 2 de Claro y el canal 104 en la televisión avanzada en el municipio de Acacias y aquí en la ciudad de Villavicencio. Hoy en Especiales Noticias El Canal nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, el coronel Freddy Hernán Jiménez, quien está con nosotros hoy para hablar del balance de lo que fue el año 2016. Coronel, bienvenido a Noticias El Canal. Gracias, Anita. Saludo a usted y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy de Noticias El Canal. ¿Cómo les fue en ese 2016, hablando de un balance general, antes de entrar en minucias y en detalles de cada uno de los puntos estratégicos y las rutas de acción que ustedes tomaron desde la Policía Metropolitana? Bueno, podríamos hablar que en términos generales tuvimos un buen año en cuanto a lo que es la materia de la estadística criminal. Estuvimos en ciertos delitos a cortes a lo que fue la tendencia nacional. Estamos hablando, por ejemplo, del delito del hurto que se disparó a nivel nacional, no fue la excepción aquí en el municipio ni en el área metropolitana de Villavicencio. Hubieron otros delitos que sí giraron diametralmente a la baja, como lo fue la extorsión, el homicidio. Tuvimos una baja sensible. Yo pienso que es un trabajo grande el que se hizo para tratar de prevenir este tipo de delito. Lo que fue el secuestro y obviamente los actos terroristas tuvieron una tendencia extremadamente positiva hacia la baja, es decir, casi que a la desaparición de esos fenómenos. Empecemos con el tema y uno que es fundamental son las capturas. Ustedes trabajaron muy fuerte en desarticulación de bandas criminales que tienen presencia en la ciudad, sobre todo en Villavicencio. Sí, claro. Lo que siempre se trató de hacer desde el principio del año pasado fue obviamente trabajarle a lo que es la estructura, no se quería trabajar, recoger al expendedor de a uno, al vicioso, no. Lo que se quiso hacer fue trabajar de la estructura, de quiénes son los patrocinadores, los intermedios y obviamente los que ya mueven los negocios en la calle. A eso fue lo que la estrategia del análisis integral de seguridad le apuntó, a desarticular totalmente la estructura como tal en vez de caso por caso. Entre las bandas que más se acuerda, usted, que tiene así referencia, ¿cuáles fueron desarticuladas? ¿O a cuáles se les golpeó de manera contundente? Bueno, mire, particularmente iniciamos el año golpeando muy duro lo que fue una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y el homicidio en el municipio de Acacias, que es una estructura que se desarticuló de casi 21 personas que estaban dedicadas a estos dos fenómenos delincuenciales. Inclusive tenían sus, por así decirlo, sus tentáculos llegaron a tocar a la ciudad de Villavicencio en la comisión de homicidios por este fenómeno del delito del tráfico de estupefacientes. ¿Una aproximada? ¿Y cuántas capturas se presentaron en la jurisdicción de ustedes? Bueno, ya el año pasado terminamos rayando casi las 7 mil capturas. ¿Buen número? Claro, es un número, yo pensaría que bastante alto, considerable y pues que ojalá todas esas personas hubieran terminado con una medida de aseguramiento intramural, pues estaríamos en mejores condiciones de seguridad hoy día. Claro, que ese es el trabajo ya de la justicia que tiene que... Sí, total, ya es la decisión de la administración de justicia. Ya nosotros, como siempre lo hemos dicho, como policía siempre estamos en la obligación de llevar al infractor de la ley ante la justicia las veces que sea necesario. Ya lo que determinen los administradores de justicia ahí para adelante pues ya no es resorte de la Policía Nacional. Eso, el trabajo de ustedes es capturarlos y ponerlos en disposición. Exactamente. Coronel, en el tema de homicidios, ¿cómo estuvo la tendencia en el 2015 y el 2016 que ya terminó? Bueno, pensaría yo que fue casi que un empate. La verdad es que el homicidio desde el año 2012 viene con una tendencia hacia la baja. Estamos reduciendo 5, 3, 4 en las anualidades, ¿no? Bueno, de eso se trata, de ir tratando de controlar este homicidio. Lo que preocupa frente a ese delito no es tanto si se mantiene, si sube un poquito o si baja un poquito porque es más o menos lo que se espera, pero lo que preocupa frente al homicidio, particularmente en el área metropolitana de Villavicencio, pues no puedo hablar por otras jurisdicciones, sino la que obviamente me corresponde a mí. Lo que se vio el año pasado es que los homicidios que se generan por riñas entre personas, es decir, las que se generan ahí en el seno de los hogares, en el seno de las reuniones de los amigos, cuando están compartiendo, cuando las personas se reúnen a tomarse un trago, están casi que en mismo número iguales a los que se producen por los enfrentamientos que hay entre las bandas de delincuentes, o sea, estas líneas de microtráfico generan cierto número de homicidios y casi que las que se generan entre las personas de bien están a la par, es decir, que hay un problema grande de intolerancia en la ciudad y en el área metropolitana de Villavicencio. Que eso es preocupante. En el segundo bloque hablaremos sobre el tema de las lesiones personales. Coronel, y también hay que sumarle, por ejemplo, los casos que se presentaron entre retaliaciones que pronto aquí en Villavicencio no se habían visto como esas personas que aparecieron muertas alrededor del río Guatequía, lo que se creía que era un tema entre bandas ya, digámoslo, de alto calibre. Sí, sí, eso fue una situación que afortunadamente no se nos presentó sino iniciando el año, con esos tres muertos que aparecieron allá en la ribera del río Guatequía, que a grandes rasgos se podía ver que fueron cometidos por unas mismas personas, por el modus operandi, las características como aparecieron estos cadáveres allá sobre la ribera del río Guatequía y que obviamente hablaban de que se estaba ahí presentando o se había presentado un enfrentamiento entre ya mafias grandes de tráfico de estupefacientes en la ciudad. Otro de los delitos de alto impacto para la ciudadanía es el tema del hurto en automotores, especialmente las motocicletas que creo que es como el que más se dispara siempre en todos los años. ¿Cómo estuvo esa estadística? Y ustedes también trataron de golpear no solo a las bandas dedicadas a esto, sino también los que se encargan de deshuesarlas y venderlas por partes. Sí, afortunadamente este delito del hurto en motocicletas pues no lo perdimos, vea usted que tuvo una tendencia a la baja considerable, estuvimos hablando casi de 20 motocicletas menos que se robaron, pero sí pasó lo contrario fue en el hurto de automotores, ese delito sí aumentó el año pasado respecto del año 2015, el año inmediatamente anterior al pasado, aumentó en más o menos una cuantía también de unos 15 a 20 automotores que fueron robados. Esto habla de que hay una estructura que está realizando este tipo de delito y obviamente que ya tenemos avanzada una investigación y esperamos pues en los próximos días dar muy buenos resultados respecto a este flash de lo que se presentó. ¿Para este 2017 se va a mantener esa ofensiva en cuanto a ir a los sitios, por ejemplo en el 01 donde se distribuyen partes, autopartes, por ejemplo en el porvenir, de ir a estos sitios a estar más regularmente haciéndoles un control? Claro Neider, mire, lo que pasa es que eso no se hace al azar, eso no se hace porque, solo por comentarios, nosotros la Policía Nacional estructura una estrategia que es el análisis de integrales de seguridad y convivencia ciudadana, es que esto es un protocolo por así decirlo, en donde primero que todo pues obviamente se debe tener una denuncia, entonces de acuerdo como va en incremento los delitos X o Y delito en X o determinada parte de la ciudad y gracias a la denuncia que va colocando la gente, por eso es que nosotros siempre invitamos a la gente a poner denuncia, es un poquito reacio este tema porque la gente dice que no, que en la URI se demora mucho, que es que nos tienen mucho tiempo, pero es importante, hay que hacerlo aparte de lo que sea porque eso nos ayuda a nosotros a focalizar el delito, una vez que nosotros aplicamos este análisis integral de convivencia y seguridad ciudadana, esto nos ayuda a focalizar el delito, a establecer en qué parte de la ciudad y qué parte de la ciudad se está viendo más afectado por determinado delito, ahí es cuando nosotros lanzamos esos planes de prevención, de control obviamente y los planes ya de represión por así decirlo cuando se generan las operaciones de captura y la incautación de elementos que se vienen dando. Las bandas de microexpendedores o el microtráfico que se conoce comúnmente de estupefacientes pues también es uno de los problemas o de los delitos de alto impacto que más le calan en la comunidad, sobre todo en la gente joven o que está presentando y que se vea muchas veces acerca a los colegios, se acerca a diferentes nichos, ¿cómo estuvo esa variable en el 2016? Porque se vio que ustedes impactaron en algunos sectores pero lo que veníamos hablando, no se continuaba y no terminaban en buen recaudo estas personas y seguían delinquiendo. Ok, no es que no se continúe, siempre esa estrategia nosotros la sostenemos durante todo el año, se hacen ajustes obviamente para mejorarla, estamos hablando que sobre el año 2016 se efectuaron casi unas 20, 25 operaciones contra particularmente este delito de lo que es el tráfico, el porte y la fabricación de estupefacientes. Dentro de ellas algunas estructuras que fueron afectadas o delinquían alrededor de los entornos escolares que también fue una estrategia que se lanzó por parte de la policía y la administración municipal en cuanto a mejorar la seguridad en estos alrededores de los entornos escolares y al interior de los colegios. En eso, como le digo, se realizaron casi 25 operaciones, lo que pasa es que este es un delito que muta, una parte donde uno lo ataca por la maniobrabilidad que tienen estas personas, la facilidad de conseguir el elemento de consumo que es la marihuana, pues muta muy fácilmente de barrio en barrio y eso hace que toque trasladar los esfuerzos hacia otras partes de la ciudad. ¿Se desarticularon algunas en su totalidad o le siguen... No, claro, fueron 25 estructuras que se desarticularon en su totalidad, pero frente a este fenómeno se presenta, por así decirlo, el siguiente fenómeno que es que una vez se sacan algunas personas que tienen el control de estos barrios, de estos sectores, de estas zonas de la ciudad, pues llegan otros a copar los espacios vacíos, a tomar el negocio, a incrementarlo, por así decirlo, y a llenar esos espacios que han dejado solos cuando la autoridad hace la intervención. Pues ante eso continuamos, vuelvo y le digo, esto es una actividad de nunca parar y a eso le estamos apuntando. Bien, pues, Coronel, vamos a nuestra primera pausa de comerciales y en segundos venimos a hablar de temas como las lesiones personales, el tema del licor adulterado también que se golpeó bastante fuerte y la pólvora que, pues, por fortuna, las cifras de verdad que fueron casi en cero. Y además de eso también el nuevo código de policía que entra en vigor a partir del 30 de enero. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más en especiales en Noticias del Canal. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en diálogo con el Coronel de la Policía Metropolitana de Villavicencio. Recordemos que su jurisdicción no es solo la capital del departamento del Meta, también está Acacías, que es la segunda ciudad del departamento, Cumaral y Restrepo, que son los otros dos municipios que componen la Policía Metropolitana donde están y accionan todo el andamiaje que dirige el Coronel Jiménez. Coronel, el tema de las lesiones personales y las riñas, estábamos hablando casi que el CERTA adelante en los temas de homicidio cuando hablábamos en nuestro primer bloque de este especial y es que se están presentando demasiado inclusive riñas familiares. Sí, este delito de las lesiones personales, lo que corresponde al año pasado fue desastroso, estuvimos hablando que casi se nos incrementó en un 70% de este delito de las lesiones personales. ¿Esto de qué se genera? La gran mayoría de los casos de estos delitos se generan, obviamente, son producidos por el consumo irresponsable de bebidas embriagantes. Ahí es donde se generan las riñas y, obviamente, posterior a esto, lo que son las lesiones personales, porque ya la gente va por las vías de hecho, toma las armas, ya sean armas blancas, armas de fuego, o con los mismos golpes que producen las personas con sus manos, afectan a otras personas. En eso hay un problema grave de cultura ciudadana, a pesar de las estrategias de prevención que hace la Policía Nacional, pues se ve que esto no ha impactado de una manera significativa. Pensamos este año incrementar estas estrategias de prevención. También hay que, respecto a esto, también hay que hacer un análisis que muy probablemente se ha incrementado la denuncia frente a este delito, lo cual hace que se eleve también el número, pues obviamente, de casos, particularmente lo que son las lesiones personales en lo que transcurrió el año pasado. Dentro de este punto, antes de pasar al siguiente, también es algo que es muy importante, y es la violencia intrafamiliar, es decir, lo que se presenta y lo que conlleva adentro del núcleo familiar que haya violencia, bien sea el maltrato entre las parejas, bien sea el maltrato inclusive con los propios niños. Ahí en ese punto, Coronel, también se activaron el tema de las denuncias, ¿esto también se desbordó? Sí, claro, básicamente lo que le mencionaba, muy probablemente la gente está denunciando, hay más confianza en la autoridad, más confianza en la sanción judicial, entonces por eso la gente ha tenido a bien optar por esa situación de ir a denunciar más paulatinamente este fenómeno, muchas veces este era un fenómeno que, ah bueno, me golpeó, me dejó un labio roto y no pasó nada, pero hoy día la gente denuncia, lo cual ha hecho que este ítem de lo que son las lesiones personales se vaya incrementando. Esperamos hacer la comparación ya de lo que nos espera en el escenario de este delito en este año para compararlo directamente con el año pasado a ver cuál va a ser la variación que va a tener. Coronel, el tema del licor adulterado, también se presentó bastantes y vimos operaciones que fueron contundentes en miras de tratar de golpear estas estructuras, sobre todo durante todo el año, pero también en el fin de año que es donde más se incrementa esta situación y el tema de la pólvora, se ve que el tema de la pólvora se ha tomado conciencia en servir los operativos que se realizaron. Sí, afortunadamente terminamos el año con un muy bajo número de personas quemadas, pensaría yo que fue un número casi que en ceros, por así decirlo, comparado con años anteriores, pero siempre se tendrán que hacer estos controles y aunque la ciudad de Villavicencio no presentó esas incautaciones mayores como otras ciudades como Medellín, que estaban hablando de ocho toneladas y demás, pues en la ciudad de Villavicencio no se presentó este fenómeno. Eso quiere decir que muy probablemente la gente aquí se ha desestimulado en este comercio de sustancias pirotécnicas, pero sí tuvimos algunas incautaciones en lo que es las bebidas adulteradas, las bebidas embriagantes adulteradas, el licor adulterado, finalizando el año en el sector del barrio Maizaru, ingresamos a una vivienda que funcionaba como una fábrica clandestina y allí nomás fueron encontradas casi 417 botellas de todo tipo de marcas de licor adulterado. Pues ante eso siempre se ha hecho la recomendación a las personas desde que cumplan ese tipo de artículos de consumo en los sitios obviamente recomendables que estén plenamente identificados para el comercio normal de las personas. Cerca del 7 de agosto en especial también se ve mucho ese detalle que recogen las botellas, posiblemente las van a utilizar para este mismo delito. Corole, pasemos a otro punto que es muy importante. El 30 de enero entra en vigencia ya el Código Nacional de Policía, es decir, toda su estructura nueva y además de los nuevos puntos que trae. ¿Qué temas así como, digámoslo, candentes, llamémoslo de esta manera, para que no me malrepete la palabra, pero es que temas así como álgidos o como más herramientas se le entrega a la policía para poder efectuar a través del Código Nacional de Policía? Bueno, primero que todo hay que significar que este Código Nacional de Policía no es de la policía, sencillamente que el nombre es así, pero esto no es un código que sea para el personal uniformado de la policía, es decir, no es una herramienta represiva del uniformado, muy por el contrario es una herramienta totalmente preventiva y que es para el ciudadano el común, es el ciudadano el común es el que debe conocerlo desde el principio a fin, saber qué es lo que dice el Código, qué establece el Código y a qué me voy a ver sometido yo como ciudadano si no cumplo con lo que el Código me dice ahí, mire, esto no se puede hacer y si usted lo hace, pues va a tener esta sanción. Entonces, eso es lo que los ciudadanos deben tener presente, si no es como en el inicio del Código que de pronto se quiso satanizar, entonces se pensó que no, que el policía ahora se nos va a meter a la casa de las veces que, por así decirlo, quiera y eso no va a ser así. Nosotros vamos a tener ese poder de ingresar a un domicilio sencillamente cuando haya motivos fundados y eso están establecidos ahí en el Código. Herramientas nos va a dar de pronto para atacar esos comportamientos contrarios a la convivencia, de los cuales todo el mundo se ha venido quejando durante todo el tiempo, el Código ha existido desde los años 70, son comportamientos que ya están establecidos en el Código, pero lo cual hoy día los baja de contravenciones sencillamente a comportamientos contrarios a la convivencia, a conductas contrarias a la convivencia. Entonces estamos hablando de que de pronto la autoridad policial o la autoridad municipal va a tener más herramientas en la medida de controlar o de prevenir aquellas conductas contrarias a la convivencia como lo son por lo menos la persona que saca su perrito y el perrito hace sus necesidades en la vía pública y no recoge lo que el perrito hace, pues entonces va a haber ahí una, por así decirlo, una medida correctiva que se le va a carrear a la persona. Así va desde comparendos ambientales, desde pronto trabajos sociales, trabajos que se van a tener que hacer en la vía pública, hasta ya lo que son sanciones pecuniarias. Hablamos de ese tipo o de la persona que saca a su perro sin las medidas de seguridad, sin su traílla, sin su mozal, cuando son razas de estas que se denominan razas peligrosas. Muchos comportamientos que... Por los romperos que les gusta tener el equipo a todo uno de los vecinos. El vecino bullicioso que no deja dormir en pleno martes o miércoles o que hace funcionar su equipo sonido hasta altas horas de la madrugada. Pues todas esas conductas así que son las que se generan, las que generan de pronto más confrontación entre la ciudadanía y que alteran o por así decirlo, no permiten que haya una sana convivencia, son las que de pronto se van a ver visto mucho más positivamente afectadas respecto de la aplicación de este código. Desde el 30 de enero entrará en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía. Una pausa muy breve y venimos al cierre a hablar sobre las proyecciones para este 2017. Es decir, ¿qué tiene pensado hacer la Policía Metropolitana en los cuatro municipios de su jurisdicción? Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y para el cierre, las proyecciones del 2017. Coronel, ¿qué tienen ustedes pensado y qué plan estratégico tienen desde la Dirección Nacional para implementar directamente la Metropolitana? Bueno, mira, ya como mencioné hace contados instantes, nosotros siempre nos regimos a las directrices que demanda la Dirección General de la Policía Nacional a nivel central. Para ello se han establecido, como le mencioné ahora, los análisis integrales de seguridad que son la brújula, son la herramienta que nos permiten a nosotros establecer los planes y estrategias que se van a seguir durante todo el año. Ya esos planes y estrategias están trazadas. Obviamente hicimos esos análisis, aquí nos han arrojado insumos para contrarrestar lo que son los delitos que más impactaron negativamente a la ciudadanía el año pasado, como son el hurto en todas sus modalidades. Estamos hablando del hurto a residencias, el hurto a personas, el hurto de vehículos, lo que es el fenómeno del microtráfico, el fenómeno del homicidio, que ese es un delito que jamás podrá salir de nuestro radar para atacarlo en el entendido de que es un delito de los que más impacta la seguridad ciudadana. Así que de esta manera ya las estrategias están trazadas. Ya lo que corresponde a este año es empezar a rodar sobre esas estrategias, sobre esos caminos que nos hemos tendido y obviamente a tratar de superar las estadísticas que se dieron para el año pasado, tanto operativamente como de índices delincuenciales. Bueno, Coronel, pues gracias por estar con nosotros en Noticias del Canal. Los mejores éxitos a usted y a todas sus unidades para este 2017 y sobre todo agradecerle de este espacio también por ese trabajo mancomunado que ustedes vienen realizando en la protección de todos los ciudadanos del departamento del Meta, en especial de la Policía Metropolitana. A usted, Neider, y agradecerle también a toda la ciudadanía de Villavicencio, del área metropolitana de Villavicencio, por haber confiado en su policía, por haber estado con nosotros de la mano y que esperamos que este año lo sigan haciendo. Es una llave indisoluble para el combate a la delincuencia. Era el Coronel de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Freddy Hernán Jiménez, quien está con nosotros o quien nos acompañó durante estos informes especiales que hemos realizado en Noticias del Canal para que usted conozca un poco sobre la gestión y sobre lo que se realizó en el 2016 y sobre todo las proyecciones que hay para este 2017. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana nos veremos con más. Hasta entonces. La Policía Metropolitana de Villavicencio